Hola, ¿qué pudieron hacer desde lo económico estos y estas congresistas candidatos al olvido histórico a propósito de este montaje pues algo corintellado? Bien, pudieron haber hecho mucho, no obstante no es un rol constitucional del Congreso legislar en materia de gasto bien pudieron haber jugado en pared con instancias, autoridades económicas, fiscales o monetarias de cara a estimular la economía, sobre todo en circunstancias donde la COVID-19 viene golpeando pero no, ellos prefirieron quizás jugar en pared con otras instancias prefirieron jugar en pared con transportistas truchos, colectiveros truchos, propietarios y dueños de universidades truchas ellos pudieron, repito, no obstante no es parte del rol legislar en materia de gasto bien pudieron haber generado iniciativas legislativas que fomenten de alguna manera la maleabilidad en temas de presupuesto digo yo, o tal vez hubiesen podido generar iniciativas que combatan oligopolios o monopolios o tal vez pudiesen haber también generado propuestas concretas que desmantelen de una vez precariedad laboral, informalidad, cuatro quintos de informalidad laboral en el mercado en fin, hubiesen podido desarrollar iniciativas que justamente combatan estas, a través de leyes, no es cierto el desempleo, sobre todo en momentos donde por ejemplo tenemos esta pandemia encima que está atacando mucho este sector laboral como no, las reformas políticas, judiciales son claves pero también las reformas en gestión pública y este congreso, lo dicho, en lugar de crear todo un montaje a través de una vacancia presidencial y de montarla con un presidente que en todo caso tiene como pecado no saber contratar a sus mandos medios y bajos de colaboradores bien, en lugar de montarla contra un presidente que tiene esta impericia bien pudieron haber desarrollado iniciativas legislativas que mejoren la capacidad de gestión pública y repito, no obstante, no es rol del congreso legislar sobre materia de gasto bien pudieron haber apoyado, no es cierto, en provocar que haya mayor maleabilidad mejorar el tránsito presupuestal sobre todo en gobiernos regionales y en gobiernos locales como no, bien, crear a través de leyes un mejor entorno que combate informalidad y evidentemente monopolios, por ejemplo, repito, en temas de oxígeno en medio de esta pandemia también hubiese sido lo ideal pero no, se prefirió pues un camino mucho más demagógico y politiquero reformas, hablando de reformas, hablando de reformas judiciales reformas en la ONP y en las AFP también, como no, son claves cerrar brechas a través de reperfilamientos no solamente de la ONP, sino de las AFP hubiese sido genial en un sistema previsional que ata de muchos defectos y así abrir espacios de cambio no es cierto, de cara sobre todo al siguiente gobierno o a la siguiente legislatura en fin, con la independencia debida y respetando la independencia no solamente de las autoridades fiscales o económicas sino también monetarias en este caso del BCR el Congreso también tiene un gran pendiente en el diseño de leyes por ejemplo, que fomenten la formalización y la digitalización bancaria no es cierto, a favor sobre todo de las pymes y las MIPES que componen el 97% de las empresas en el Perú pero no, ante una caída de dos dígitos en el PBI con 96 muertes por cada 100.000 habitantes por la COVID-19 este Congreso prefirió la sedición barata la sublevación manida la insubordinación montada el alboroto disforzado en fin, prefirió insultar nuestra inteligencia a generar, lo dicho, propuestas legislativas serias yo les voy a decir una cosa señores congresistas ustedes hablan de incapacidad moral yo les voy a decir lo que es incapacidad moral en el año 2003 el expresidente Alejandro Toledo ahora preso no solamente negó y ninguneó a su hija sino que mintió a todo un país eso es incapacidad moral gracias gracias